Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de webinars, elegir ingeniería, elegir innovación. Hoy tenemos el webinar a la introducción de las energías renovables, que estará a cargo de Juan Castagnola y Guido Rigetti. La modalidad de la charla será una insertación de 45 minutos y luego se abrirá un espacio de preguntas y respuestas para que podamos interactuar a través del chat, bien. Bueno, nuestros speakers de hoy, como nombre anteriormente, son Juan Castagnola, quien es doctor en ingeniería electrónica, docente e investigador, director de proyectos de investigación. Y por otra parte tenemos a Guido Rigetti, que él es ingeniero electrónico, recibido de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desarrolla como consultor en Quantum, especializándose en el sector de ingeniería eléctrica. Además, formó parte del cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería y de la Tecnicatura en Energía Renovable. Bueno, cuando quieran, Juan y Guido, comiencen a presentar los temas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hoy le vamos a hablar con Guido. ¿Una pregunta tengo, ECO? No, no, no. Escucha bien. Entonces, le vamos a hablar sobre energías renovables, en particular las energías de generación de energías a través de paneles fotovoltaicos. Como esto es un área y temas que son muy amplios, vamos a tratar de resumir en estos 45 minutos de charla, que además va a haber unos 15 minutos para que ustedes puedan realizar las preguntas, las dudas que tengan, un poco los distintos conceptos. Vamos a hablar un poco de qué se tratan las energías renovables, luego, por qué es tan importante hablar y generar de energías renovables, y luego haremos una introducción a energías generadas a través de paneles solares. Vamos a empezar entonces con energías renovables. Primero, ¿qué son las energías renovables? Para poder hablar de energías renovables, tenemos que tener en claro que muchas veces nosotros hablamos de petróleo, carbón, gas, uranio, sol, viento, agua, son fuentes de energía. Son fuentes de energía que a través de procesos nosotros podemos generar energía y luego la transformamos en calor o electricidad. Fuentes de energía, como recién les comenté, tenemos el petróleo, que generamos energía mecánica, térmica, térmica, el sol, energía térmica, el carbón, energía eléctrica, viento, energía eléctrica y térmica, el agua, el uranio. Si ustedes pueden apreciar, una misma fuente de energía puede generar distintos tipos de energía. Las energías no renovables o convencionales tenemos combustible nuclear, combustible fósil. Entre combustible nuclear tenemos la fisión y la fusión. La fisión es lo que todavía estamos dominando y generando energía. Fusión hay experiencias, pero todavía no lo dominamos. Combustibles fósiles tenemos el petróleo, el carbón y el gas natural. Ahora vamos a lo más importante, que a nosotros nos interesa, las fuentes de energía renovables. Como fuentes de energía renovables tenemos principalmente el sol y todas aquellas que dependen del sol y las que no dependen del sol. Y vamos a ver qué importante esta división. Las que dependen del sol en forma directa y las que dependen del sol en forma indirecta. Directa, fotovoltaica, térmica, indirecta, hidráulica, eólica y biomasa. Si nosotros miramos esto, vamos a ver que la mayoría de las energías renovables, prácticamente un 90% dependen del sol. Y muchas veces hablamos del viento. El viento también depende del sol porque el cambio de temperatura hace que aumente y disminuya la temperatura de las masas de aire, generando movimientos de masa que se transforman, que nosotros la podemos transformar en un generador eólico en energía eléctrica. Y las que no dependen del sol, la maremotriz, que depende de la atracción lunar, y la geotérmica, que es aquella que nosotros terminemos almacenadas en la Tierra. Ahora bien, ¿por qué llamamos energías renovables? Porque el sol, si el sol desaparece, desaparece la vida de la Tierra. Y mientras el sol esté, nosotros vamos a poder generar energía fotovoltaica, térmica, hidráulica, eólica, biomas. A diferencia de los fósiles, que ellos mismos con el tiempo se van agotando. O su regeneración necesita miles y miles de años. También hay otra clasificación en energías renovables, entre alternativas y tradicionales. Las alternativas o renovables son limpias, las tradicionales contaminan, las renovables no dejan residuos, las tradicionales sí, son inabotables, limitadas, locales y dependencias. Porque este es un punto importantísimo en el tema de energía renovable. Somos locales. El sol depende de nosotros, de cada país. Lo mismo que el miente. Con nuestra apuesta están las energías que generan dependencia a los países. Si nosotros tenemos que comprar la energía a Brasil, o por ejemplo Uruguay, compra energía a Brasil y a Argentina, depende de la economía de Argentina y de Brasil. Entonces, ellos dependen de otros países. Entonces, las energías tradicionales generan dependencias de un país. Las alternativas no, porque si nosotros tenemos sol sobre Córdoba, el sol lo podemos utilizar y no dependemos de ningún otro país. Vamos ahora a ver lo que nos interesa, que son las energías alternativas o renovables. ¿Qué ventaja tienen? Que son renovables. Y la mayoría, como dijimos recién, se basa en la energía solar. Y algo muy importante para nosotros es, lo que repetimos nuevamente, que es inabotable, no emiten gases de efecto invernadero, algo que está generando deterioro en el medio ambiente, calentamiento global, el efecto invernadero. Vamos a escuchar muchas veces que la energía renovable, y en particular la energía fotovoltaica, tiene una eficiencia de un 20%, 18%. Que si nosotros lo comparamos con algún otro tipo de máquina, va a decir, o vamos a pensar, que esta generación no es eficiente. De hecho, si nosotros hablamos de un motor de auto, que su rendimiento es un 35%, o sea, del combustible que colocamos en el tanque, y la fuerza motriz que nos impulsa, es un 35% aproximadamente, podemos decir que no es eficiente. ¿Por qué podemos decir que el 20% de la energía fotovoltaica es eficiente? Porque o la capturamos, o sigue estando. O sea, el sol sigue emitiendo, no lo vamos a gastar el sol. Entonces, ese combustible, para nosotros, que es bastante, es gratis. Pero sí, todo no es color de rosas. También tenemos inconvenientes. Son fuentes de baja densidad. ¿Qué significa? Para tener grandes energías, generación de grandes energías fotovoltaicas, necesitamos grandes superficies. No es, no tiene una disponibilidad continua. Sol tenemos, generamos entre 5, 6, 7 horas por día, dependiendo de dónde estamos ubicados. Y el viento también es intermitente. Pero además, está el otro punto, que debemos competir con los costos bajos que tienen las energías no renovables. Como dijimos, el sol es la fuente principal de energía de todas las energías renovables. Ahora bien, hagamos un cálculo rápido. La Tierra recibe 174, 10 a la 15. O sea, 174 con 15, 0 más de vatis de radiación entrante en la capa más alta. Seguramente, cuando baje, hay algo de absorción, disminuye un poco, pero a nivel de los números que estamos hablando, no nos hace nada. Si nosotros multiplicamos la cantidad de energía que llega a la superficie terrestre, por la cantidad de horas que tiene, o en este caso segundo, porque le estamos dando el Joule, durante un año, tendríamos 5,4 por 10 a la 24 Joule durante todo el año. Podríamos, si lo comparamos rápidamente, sería 5,4 por 10 a la 20 kilovatios hora. Una barbaridad de energía. Que es aproximadamente 4.500 veces la energía total que consume la Tierra. O sea, que si nosotros pudiésemos capturar 1 sobre 4.500, 1 dividido por 1.500, podríamos satisfacer toda la energía que consumimos. Lamentablemente, todavía no la podemos capturar, menos almacenar semejante cantidad de energía. Como cálculo, como dato, bajo ciertas condiciones normales, la potencia equivalente sobre la superficie de la Tierra es a 1.000 vatios por metro cuadrado. Quiere decir que en un metro cuadrado, nosotros estamos recibiendo 1.000 vatios de energía. Perdón, de potencia. Como energía renovable, tenemos la energía solar eléctrica fotovoltaica, la que nos va a hablar un poco más en detrás y el guido. Nosotros capturamos el calor y lo transformamos calentando agua. Se utiliza mucho en agua sanitaria, agua para calefacción de piletas, calefacción por radiación. La energía eólica. La energía eólica es una de las energías más antiguas, o fuentes de energía más antiguas utilizadas por el hombre. Los molinos de viento, los veleros. Ahí tenemos el molino tradicional que nosotros vemos en el campo para calefacción de agua. Y luego, si ha ido evolucionando, tenemos los grandes aerogeneradores que generan en el orden de los megavatios. En países donde tienen superficies con ciertas condiciones, las pueden utilizar en el mar. El mar es muy propicio para la generación eólica, tiene sus contras, pero tiene también muchas ventas. La energía hidráulica. Si bien la energía hidráulica, la mayoría de las veces las clasificamos en energías convencionales, no alternativas, es una energía renovable. Porque el agua siempre, por procesos de agua que va pasando de un lado a otro, se calienta, genera nubes, se evapora, va de un lado a otro por efecto del viento, llueve, tenemos embalses, diques y podemos generar energía. La energía de las corrientes marinas. Ahí estamos viendo generadores eólicos, similar a eólicos, pero están en el mar. Este tipo de energía en corrientes marinas tienen algunos inconvenientes. Por un lado, los materiales que tienen que soportar el deterioro que produce la sal, y por otro lado, pueden influir mucho en el tema de la vida acuática. Subacuática. La energía geotérmica es la energía que hay almacenada dentro de la Tierra y distintas zonas generan energía donde nosotros podemos inyectar agua y sacar agua caliente, tanto para mover turbinas o para calefaccionar. Hay algunas ciudades en el norte de Europa que utilizan este sistema y tienen radiadores gigantes que pasan por todas las casas y son como un radiador central, pero manejado a través de una central que abastece a ese poblado o esa parte de esa ciudad. La energía biomasa también es considerable como una energía renovable si bien el gas que generamos que tiene algo de contaminación, podemos reutilizar los productos que tanto vegetales, residuos animales, solares, generan energía durante las horas del sol. Las biomasas generan baja potencia, pero podemos controlar y hacerla generar cuando nosotros deseamos. Y esto es muy importante que es lo que se está viviendo en la actualidad, la generación distribuida. En vez de generar grandes centrales como funcionan hoy, que nosotros podemos ver todas estas líneas de flechas rojas, distintas plantas centrales de generación, grandes usuarios por líneas de alta tensión, distribución, y va a los hogares, las ciudades, las empresas, pero cuando hablamos de generación distribuida, podemos poner distintas centrales muy pequeñas en distintos puntos y entregamos a la red. Consumimos nosotros y luego entregamos a la red. Las energías renovables son propicias para la generación distribuida. más, que si uno quiere hacer su propia generación, los distintos países, lo mismo que Argentina, nos permite hacer generación distribuida o autogenerarnos siempre y cuando nuestra generación sea a través de paneles solares, eólicas, microturbinas, siempre que estemos hablando de energías limpias. Ahí hasta ahora hablamos de la energía renovable, no renovable, cómo podemos mejorar. Pero, ¿por qué queremos hacer eso? Por un lado, porque los fósiles se van agotando. Pero hay otro punto más importante que nos debe preocupar mucho. Es, ¿por qué nos debe preocupar el medio ambiente? La contaminación. Porque toda la generación con combustibles fósiles van a producir agotamiento de la capa de ozono. Acá tenemos una imagen donde vemos que en 1971, cuando se toma, empieza a tomar conciencia y con todos los protocolos, las conferencias, las reuniones, los congresos, a nivel de distintos países, ven que estamos generando un problema en el mundo. Ahí vemos la capa de ozono cómo cae. A este, esta línea que son aproximadamente 210 tobón, que es una forma de medir la capa de ozono, la capa de ozono es muy finita, es muy pero muy fina. Entonces, cuando estamos en este orden, en esta magnitud, está bien, estaría cerrada. Y fue bajando hasta en el 2000, llegar a un pico, el pico mínimo, y luego empezó a subir y la tendencia es que va a seguir aumentando la capa de ozono hasta en el año 2065, que prácticamente se cree que se va a cerrar. ¿Cuál fue la acción del hombre para evitar esto? La dejó de emitir cloruros, cloruros al medio ambiente. Los cloruros son los que destruyen el ozono. El ozono, en realidad, nosotros estamos hablando de la capa de ozono, pero no es una capa que rechaza el ozono. ¿Qué hace? La energía ultravioleta que es perjudicial para nosotros es absorbida por los átomos de ozono, los que los combina, o sea, los átomos de oxígeno los combina formando el oxígeno 3, que es el ozono, y absorbe la energía. Ahora bien, cuando aparece un átomo de cloro, rompe esta estructura y la energía y la radiación ultravioleta no tiene donde formar nuevamente el ozono, y eso hace que la radiación penetra la tierra. Hay un dato muy importante, un átomo de cloruro puede destruir en el orden de 200.000 moléculas de o la combinación de oxígeno 3 de ozono, o sea, poco cloruro destruye mucho ozono. Otro tema que nos preocupa es la pérdida de la biodiversidad, la aceleración del proceso de extinción de especies, un desplazamiento hacia los polos o altitudes mayores. No sé si ustedes han observado que ahora los animales buscan irse hacia el sur o van a lugares más altos de la montaña. ¿Y a qué se debe? A que ellos estaban acostumbrados a vivir a una cierta temperatura, esto está aumentando, entonces buscan lugares más frescos. Hacia arriba, donde hay menos temperatura, o hacia el sur en el hemisferio sur, o hacia el norte en el hemisferio norte. La pérdida de los humedales, los humedales costeros son reservorios de agua dulce. Con la elevación del nivel del mar, ingresa agua de mar, se mezcla, se dejan de ser dulces, pasan a ser salados y se va perdiendo la biodiversidad. El otro tema es que esta diversidad se va perdiendo porque el mayor elemento que absorbe el dióxido de carbono es el océano. Al tener que absorber tanto el dióxido de carbono, se va también autocontaminando. Luego tenemos otro tema que es directamente antrópico, o sea, producido por el hombro, que es la lluvia ácida. ¿Qué diferencia hay entre la lluvia ácida y la capa de ozono? La capa de ozono se produce en las capas altas de la atmósfera. Y Estados Unidos y Europa, China, que son los mayores productores de gases de efecto invernadero y emitían, ahora ha disminuido un poco los contaminantes con cloruros al espacio, sigan por un tema térmico de corrientes de aire y por un vértice que se genera en los polos, subía en arriba de la Antártida. y lo sufriamos nosotros, ellos no sufriben ese problema. En cambio, la lluvia ácida se genera en forma más local. ¿Y cómo se puede generar la lluvia ácida? Es dióxido de carbono que estamos emitiendo nosotros en la cocina, en el gas, dióxido nitroso que es por la combustión de los autos, camiones y dióxido sulfúrico que es emisión de las industrias. Todo esto que son gases contaminantes se van combinando con agua y generan ácido sulfúrico con ácido carbónico o ácido nitro. Eso como tiene mucha presencia de agua cuando se mezcla y se generan nubes caen y a eso se denomina la lluvia ácida que deteriora bosques, campos y todo lo que se encuentra a su paso. La niebla fotoquímica es otro efecto que nos preocupa es cuando hay inversión de temperatura toda la contaminación sube y vuelve a bajar. Si uno puede observar en Córdoba cuando uno sale del centro de Córdoba ve que hay un smog muy muy marcado y arriba de ese smog que cubre todo el centro de la ciudad no hay contaminación. Eso se produce sobre todo en invierno cuando hay inversiones térmicas. A medida que nosotros subimos disminuye la temperatura. Hay zonas y nuevamente vuelve a aumentar la temperatura ahí se produce la inversión técnica y el gas que está subiendo no puede seguir subiendo y comienza a bajar. Degradación del suelo y la desforestación es el producto del hombre que va deteriorando. Fíjense como datos cada año se instalan en el mundo 13 millones de hectáreas de bosque. En el cambio climático también aparece el efecto invernadero que es que la radiación solar no puede escaparse nuevamente hacia el espacio regresa a la tierra y la volve a caer. Generaciones de energía renovable en el mundo ustedes pueden ver cómo ha ido aumentando desde el celeste tenemos generación hidráulica en gris el viento en amarillo el sol en verde bioenergía biomasa y luego tenemos la geotérmica que está muy localizada y la marina que también es muy localizada y ha comenzado a explotar durante el último periodo en argentina esta sería la matriz al 2019 si bien con la pandemia hubo un ahorro muy grande de energía pero más o menos esta es la matriz energética que tenemos en argentina el 61% es térmica ya sea carbón o foloy el 7,5 nuclear 22 hidráulica el 7 eólica el 1 solar y luego tenemos el 0,5 biogás o biogás acá hay que tener un detalle la eólica y la solar no pueden estar solas tienen que estar acompañadas con algún sistema de apoyo para cuando nosotros no podemos no tenemos bien no tenemos sol alguien la reemplaza la combinación ideal es con la hidráulica porque la única forma de almacenar energía es en un dique no hay forma de almacenar de que tienen las energías renovables que debemos tener máquinas que estén apagadas listas para entrar en funcionamiento cuando no tenemos ni viento y sol y acá hay un poco la distribución de las energías renovables en argentina donde tenemos eólica fotovoltaica hidráulica y de bioenergia y para terminar esta parte tenemos estos dos mapitas donde están los principales centros de energías renovables tanto de energías eólicas como energía fotovoltaica bien con esto estaríamos cerrando como les decía para esto podríamos hablar mucho más esto era para que ustedes tengan una introducción a lo que es la energía de el nuevo después que terminemos que también el jueves es la segunda parte nosotros vamos a tener los datos nuestros por si les interesa seguir trabajando o adquiriendo conocimiento en esta muchas gracias perfecto ahí vamos con la segunda parte yo tengo que dejar o vos directamente estás como presentador creo que estoy como presentador así que no habría problema yo dejo de presentador a ver si se está viendo si yo lo estoy viendo perfecto bueno Juan les mostró un poco todo lo que es introducción a las energías renovables la idea ahora es ver un poco más específicamente la energía fotovoltaica como vimos la energía fotovoltaica es un tipo de energías renovables y tiene digamos las principales características de ser renovable inagotable y un parámetro muy importante que no contamina por eso es que se da tanta importancia a esta energía y está adquiriendo mucho auge hoy en día la mayoría cuando pensamos un poco en energías renovables asociamos a la energía fotovoltaica de los paneles solares y también a los vehículos eléctricos en este caso vamos a ver todo lo referido a energías fotovoltaicas hacer una introducción y entender un poco cómo es el funcionamiento de esta energía y esta energía nosotros necesitamos captarla y poder transformarla en energía útil esa energía útil es la energía eléctrica entonces la energía fotovoltaica la podemos definir como la energía que proviene a partir del sol en forma de radiación solar esa es una forma de emitir energía y luego a partir de un efecto químico y de los elementos que componen los paneles solares que es el efecto fotoeléctrico ese ese componente o sea los componentes de los paneles van a lograr transformar la energía que proviene del sol en energía eléctrica entonces como les había dicho tenemos dos componentes principales para lograr entender la energía fotovoltaica por un lado lo que es la radiación solar y por otro lado el efecto fotoeléctrico de los elementos que componen los paneles la radiación solar la podemos definir como las ondas electromagnéticas que provienen del sol dentro del sol se produce una función dentro de de los átomos de helio que están en el sol esa esa energía que se genera en el sol se irradia es decir que sale del sol y empieza a propagarse el sol empieza a propagar esa energía que va generando y la genera y la propaga a través de ondas electromagnéticas estas ondas electromagnéticas viajan a través de todo el espacio y a medida que van viajando van disminuyendo su potencia como la distancia entre el sol y la tierra la podemos considerar constante ahí lo que vamos a tener es un valor de energía que recibimos siempre en la superficie superior del planeta tierra entonces en la superficie nosotros vamos a tener lo que se denomina la constante solar que es de 1350 vatios por metro cuadrado y luego una vez que las ondas electromagnéticas empiezan a entrar en la atmósfera y es decir en las distintas capas de la atmósfera del planeta tierra empieza a sufrir diferentes atenuaciones como le hablan Juan de la capa de ozono que logra disminuir las ondas electromagnéticas con una frecuencia de ultravioleta que nos protege a nosotros y hay otras capas que van sacando energía de esa de esa potencia de esas ondas electromagnéticas que son irradiadas en definitiva nos está llegando a la tierra unas ondas electromagnéticas emitidas por el sol que nosotros logramos captar y logramos convertir en energía eléctrica esas ondas electromagnéticas las podemos definir podemos poner algún valor para esa energía que se está recibiendo y se suele utilizar como una constante de mil vatios por metro cuadrado pero esa energía no siempre es constante va a depender mucho de distintos factores va a depender de si está nublado o no está nublado como sean las capas de ionización que tenga la atmósfera la latitud es decir el punto geográfico donde nos encontremos no es lo mismo la radiación que tenemos en el polo sur por el norte que la que tenemos en el ecuador entonces todos esos parámetros nos van a ir definiendo la radiación que nosotros recibimos a partir de todo eso nosotros utilizamos esa radiación que llega para generar energía eléctrica con los paneles entonces vamos viendo que para la hora de hacer un dimensionamiento nosotros es muy importante determinar en qué lugar nos estamos encontrando para poder cuantificar la cantidad de energía que estamos recibiendo y por otro lado otro punto importante de la energía fotovoltaica es el efecto fotoeléctrico el efecto fotoeléctrico es un efecto en donde los átomos que componen un material con ciertas características específicas al ser sometidos a una radiación electromagnética en este caso que viene a ser la radiación que proviene del sol logran excitar los electrones más libres del átomo y esos electrones salen del átomo y se dirigen hacia otro de esa forma lo que hacemos es generar un flujo de electrones ese flujo de electrones se denomina a la corriente eléctrica es decir que el flujo de electrones es una corriente eléctrica la definición de corriente eléctrica es específicamente esto y entonces vemos que nosotros a determinados elementos cuando los sometemos a una radiación electromagnética logran emitir esos electrones en ese caso nosotros utilizamos estos elementos para componer los paneles fotovoltaicos estos elementos suelen ser en general el material más utilizado para realizar esto son el silicio y realizar los conductores y semiconductores a partir del silicio entonces si vemos el interior de un panel solar podemos ver las distintas celdas que son encargadas de captar la energía que proviene del sol y dentro de esas celdas están compuestas por los semiconductores que son materiales que al exponerlo a una radiación electromagnética comienzan a producir un flujo de electrones en el interior de ellos y con todo esos materiales nosotros conformamos las celdas entonces para conformar un panel lo que vamos a utilizar es muchas celdas de este tipo aprovechando el efecto fotoeléctrico entonces como les decía podemos definir a los paneles solares como los elementos que nos van a permitir convertir la energía que proviene del sol a partir de ondas electromagnéticas que llegan a la tierra y luego a partir del efecto fotoeléctrico de los elementos que componen el panel va a permitir la generación de energía eléctrica si miramos al interior de una celda vamos a ver las distintos componentes de una celda con sus capas de semiconductores NIP que se denominan son diferentes composiciones químicas que tienen cada una de esas capas y permite más fácil el flujo de electrones por medio de la capa luego tienen una rejilla que permite sacar esos electrones es decir ese flujo de electrones que se genera es necesario sacarlo de la celda y hacerlo dirigirlo hacia el circuito eléctrico que nosotros queremos alimentar entonces un panel solar se nos va a estar compuesto por muchas celdas y dependiendo de la cantidad de celdas va a determinar los parámetros técnicos de un panel solar es decir va a determinar la cantidad de voltaje y corriente que es capaz de producir siempre esta cantidad de energía que va a estar produciendo va a estar dependiendo de la radiación que se recibe si analizamos los diferentes tipos de paneles solares que tenemos hoy en día hay varios tipos en desarrollo pero los comerciales son estos tres tipos que son monocristalino policristalino y capa fina o amorfos que se suelen llamar estos son los tipos más clásicos que hay y a medida que va aumentando su eficiencia también va aumentando su costo los monocristalinos son los que tienen mayor eficiencia y hay ensayos en laboratorio donde llega hasta el 28% en la práctica real suele estar alrededor del 18% o 20% debido a las condiciones normales de operación de un panel y a medida que nosotros bajamos en cuanto a lo que es el proceso de fabricación es decir es más simple el proceso de fabricación por lo tanto es más económico también nos baja la eficiencia de los paneles como son el caso de los policristalinos y los de capa fina estos estos paneles antes eran bastante usados y hoy en día los monocristalinos le han ganado ya que al producirse tanta cantidad de paneles han logrado hacer un factor de escala y bajar los costos de producción de los mínimos así que hoy en día mayoritariamente se está utilizando monocristalino para las instalaciones ahora estos paneles que nosotros vimos están generando una corriente eléctrica que vimos que llevan las ondas a los paneles y a través del efecto fotoeléctrico convertían esas ondas de energía una fuente de energía continua nosotros medimos la corriente que genera un panel con un tester en este caso vamos a ver que se va a mantener constante durante el tiempo siempre y cuando se mantenga también constante la radiación pero como solo sabemos la casa es decir las residencias no consumen con este tipo de energía es decir que consumen con una corriente alterna que es la energía que nos entregan las distribuidoras este tipo de energía es la que llega a cada una de las residencias y es la que utilizan los diferentes electrodomésticos para funcionar entonces necesitamos un elemento para convertir la corriente continua que generan los paneles en corriente alterna en ese caso se utilizan los inversores los impresores son un componente fundamental de todas las energías fotovoltaicas y las cuales también hay mucho desarrollo y hay mucho trabajo para desarrollar y realizar nuevos inversores y lograr convertir la energía continua en energía alterna comercialmente podemos identificar dos tipos de inversores que son los de senoidal modificada y senoidal pura en este caso dependiendo de la potencia se suele utilizar uno u otro y dependiendo de la aplicación hoy hoy en día ya prácticamente a partir de los tres kilovatios que son para alimentar una casa ya están siendo considerados inversores senoidal pura para alimentarlo y que no haya ningún problema con los elementos puede haber algún electrodoméstico que con la señal modificada que es esa cuadradita que está arriba puede haber algún electrodoméstico que no funcione pero el generar esa onda senoidal modificada es mucho más simple y mucho más económica que una senoidal pura entonces para algunos casos específicos todavía se sigue utilizando entonces ya tenemos los componentes principales que nosotros necesitamos para las energías renovables a partir del sol es decir las fotovoltaicas y que son los paneles que ya ahora entendemos cómo proviene la energía del sol y cómo logran transformar esa energía y por otro lado tenemos el inversor que es el encargado de transformar la energía que produce el panel solar en la energía que se inyecta a una residencia o una distribuidora entonces podemos analizar los diferentes componentes de una instalación fotovoltaica si hacemos el caminito que tenemos en toda la acción vamos a ver que arrancamos desde el sol el cual a través de su generación de radiación solar y a través de la onda electromagnética emite la energía y esa energía llega hasta los paneles en todo ese proceso sufre diferentes atenuaciones esa potencia que está emitiendo el sol pero esa energía que llega al panel solar después es transformada en energía eléctrica entonces la energía que llega al panel luego es inyectada a un regulador o puede ser inyectada directamente al inversor en algunos casos se suele utilizar un regulador de carga que se denomina que es el encargado de transformar esa energía que proviene de los paneles hacia la energía que necesita alimentar las baterías es similar al funcionamiento del inversor que vimos recién solamente que adapta la energía no a la casa sino a las baterías también en este sector de la instalación fotovoltaica tenemos las protecciones de continuo que se denominan se denominan de continuo porque los paneles fotovoltaicos generan una corriente continua y esa corriente o esa parte de la instalación requiere distintas protecciones para que tanto sean protecciones para los componentes como para las personas no tenga ningún inconveniente en caso de algún desperfecto luego esa energía es inyectada al inversor y el inversor se encarga de transformar la fuente continua en fuente alterna y transforma la energía a un tipo de energía capaz de ser inyectado hacia una casa y que funcione normalmente luego en la parte de alterna que se denomina que es la parte de salida del inversor también requieren protecciones tanto son la térmica como el disyuntor diferencial para la protección de los equipos y de las personas que residen en la casa entonces ahí tenemos a grande rasgo cada uno de los componentes fundamentales que tenemos en una instalación fotovoltaica y en esta instalación fotovoltaica todo el trabajo que se puede realizar es desde la instalación de los paneles desde el diseño de toda la instalación hasta ir específicamente adentro del inversor y diseñar un inversor o una parte del inversor que va a permitir realizar toda la transformación de continua hacia alterna es decir que el campo de acción es muy grande acá y es muy diverso las distintas acciones que pueden tomar o distintos trabajos que hay disponibles para estar realizando en esta área y por último tenemos las plantas solares pero ahora ya no las dejamos de ser para una residencia es decir algo más chico sino que nos vamos a algo mucho más grande que son las plantas solares o granjas solares que se denominan que en este caso son un conjunto de paneles en donde son mucha cantidad de paneles y todo eso se conectan a un inversor uno o varios inversores luego del inversor vuelve a ocurrir lo mismo vuelve a pasar la energía de continua a alterna y luego pasa por un transformador elevador que transforma la alterna en otra alterna para ser distribuida a través de la red eléctrica de distribución entonces en estas plantas solares el trabajo mayoritariamente es en la parte de diseño de todas esas plantas y el diseño también de los inversores también como de toda la red eléctrica que permite la interconexión de la planta solar hasta la red de distribución hoy en día en Argentina se están desarrollando bastante plantas solares y una de las últimas que se desarrolló es en Jujuy esta planta fíjense que tiene 1,2 millones de paneles solares esa es la cantidad de paneles que son y está generando 300 megavatios con esta cantidad de paneles y con una perspectiva de aumentar en 200 kilovatios y llegar a los 500 megavatios de todo el parque solar así hay trabajos que se están desarrollando un poquito que se van a y le voy a mostrar algo de lo que nosotros hacemos en la facultad con los que estudian ingeniería electrónica y también con algunos otros que se suban a los grupos de investigación o sea ahí lo que voy a hacer es cómo involucramos la carrera de ingeniería electrónica en energía renovable generación transformación de la energía entre otras cosas la potencia transformación de la información generación de chip automatización de procesos industriales y sistemas embebidos ahí yo puse un poco lo que hacen los ingenieros electrónicos pero en particularmente para las energías renovables estaríamos centrado en la almacenamiento y transformación de energía y ahora les voy a mostrar algunas de las actividades que nosotros hacemos en la facultad en una planta piloto que tenemos ahí tenemos trabajando con paneles solares instalando paneles solares probando inversores en este más chiquito con los paneles haciendo práctica aprendiendo a medir los paneles más instalaciones de paneles ahí vemos cómo los alumnos están cableando e instalando paneles también bueno a la derecha tenemos paneles que trabajan en energía distribuida y a la izquierda un proyecto de un generador eólico de eje vertical en muy poco lo pueden haber visto si bien hay la mayoría son de eje olic contrario ahí mismo y acá un pequeño video de cómo estaría funcionando este otro bueno esto era para cerrar esta parte de todo lo que venimos trabajando aplicando no sólo nosotros queremos en los cursos que damos en la formación de energías renovables no sólo dar temas teóricos sino como han visto directamente vamos a la práctica instalamos medimos y no sé si no lo tengo cargado también estamos ahora en proyectos donde instalamos paneles solares en zonas rurales donde no hay ningún otro tipo de con esto estaríamos terminando no sé si lo tenés que habilitar a Pablo acá estoy acá estoy bueno perfecto Guido y Juan no sé si los participantes tienen alguna pregunta le quedó alguna duda lo pueden hacer a través del chat y les voy a leer las preguntas y lo van a ir respondiéndolo Juan y Guido ahí se te cortó un poco Paul hola ahí me escuchan estamos abiertos a las dudas inquietudes preguntas ahí se te escuchan yo voy a copiar en el chat disculpense tengo internet un poco inestable ahí en el chat copié un link que es una encuesta para que evalúen con respecto a este webinar que se realizó igualmente todos están invitados si en algún momento quieren conocer lo que estamos haciendo tienen que comunicarse ahí con la facultad o con alguno de los correos que hemos puesto y bueno los esperamos con gusto para mostrarles en qué proyectos estamos trabajando y hacia dónde queremos ir en toda el área de energía exactamente bueno muchas gracias a todos los que participaron y como dijo Juan están cordialmente invitados a participar del próximo webinar que en el chat están las fechas lo puse lo vuelvo a poner para que quede constancia y el número si tienen alguna duda para poder comunicarse ahí está nuevamente y la continuación de esto que es el que viene va a haber un representante de una empresa en la cual estamos teniendo colaboración donde han hecho proyectos concretos que se han proyectado a la sociedad dándole a la sociedad soluciones tanto económicas como prácticas así que están todos invitados al jueves 28 en este mismo momento perfecto Juan bueno si nadie tiene alguna pregunta vamos por finalizado este webinar vamos a esperar unos minutos pero sin miedo que pregunten no hay ningún problema y también felicitar por estar comprometidos un poco en empezar a adquirir conocimiento en esta área ya que como estuvimos viendo es fundamental ya para todo el tema de generación y todos los trabajos que se vienen y comprometidos también con las cuestiones medioambientales que nos involucran a todos y requiere que todos hagamos nuestro aporte para beneficiarnos de nada sirve que uno haga algo y uno ponga paneles y el otro deje todos los aires prendidos esto es algo que en conjunto tenemos que comenzar a solucionar y bueno estar un poco con estos conocimientos y empezar a adquirirlos y empezar a transmitirlos es un poco el objetivo desde el lado de la facultad para generar un poco de conciencia y poder ayudar y fomentar todo el tema de energía renovable buenísimo bueno Juan y Guido de más está decirles muchísimas gracias por el desarrollo de este webinar y a los que participaron también gracias por prestar su atención y están más que invitados para participar en los próximos webinars que ahí tienen las fechas en el chat muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias